El Mano Puede Gozar Fue a las cuatro de la mañana, el Mano llegó jorobao Abrazando la caneca, con los ojos achilado Cantando que huepa huepa, andamos en el montado Su cara con diez de fresa, y dando paso a mareado El Mano Puede Gozar, sin estar en parado 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 El Mano Paso la semana, sin que me estaba en parado Viviendo de boca a boca, con su pan en el corazón Se enciendió el pan en la mesa, de tener en la enla Y allí es que con la boca, allí quedó reventado El Mano Puede Gozar, sin estar en parado El Mano Puede Gozar, sin estar en parado El Mano Puede Gozar, sin estar en parado El malo puede cruzar sin estar demorado El domingo día de reza, amaneció el malpitao Lo caldo en la cafetilla, con el ministro asurado El padre arrastró una silla y lo sentó aguantado Fue allí en una voz baja, quedó consejo a la mano El malo puede cruzar sin estar demorado 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 Arrebatado, pelado y siempre colatigando pasos en balao 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 Y siempre enamorado, el día que está cantando vida Y siempre duermo el rezo cantando vida Y siempre enamorado, el día que está cantando vida Y siempre enamorado, el día que está cantando vida